Bienvenidos chicos a PactoGlory, aunque como muchos de vosotros llamáis los sobres de Marito Intentaremos hacer una plantilla increíble solo a base de lo que nos toquen sobres A ver, a ver, va a estar jodido, va a estar jodido Seguimos cambiando normas, seguimos leyendo comentarios y si esto funciona bien en FIFA 21 Esta serie podríamos hacerla con youtubers Antes que nada, vamos a ello, vamos a ver las nuevas normas del episodio de hoy Aquí está la norma de fondo, al inicio de cada episodio voy a abrir cada 20.000 likes del anterior un sobre, eso sigue igual Y cada 5.000 comentarios otro sobre, eso sigue igual Pero ahora se jugarán 3 partidos por episodio, antes eran 2, ahora son 3, un partillito más ¿Cómo se consiguen sobres dependiendo del resultado? Esto sigue igual, cada victoria son 2 sobres de oro El empate es un sobre de oro y la derrota es un sobre de plata ¿Cómo se consiguen sobres de oro en partido? Aquí cositas nuevas Cada gol a favor, un sobre Cada tiro al palo, un sobre Cada gol de falta, esto es nuevo Un sobre Y si nos tiran del cable, son 2 sobres Y luego hay un añadido nuevo ¿Cómo conseguir sobres en función al equipo rival? Si el equipo rival tiene algún icono, un sobre Si el equipo rival tiene algún Totti, otro sobre Y si el equipo rival tiene a Ben Yedder, el jugador que más asco da, es un sobre también Los de antes eran sobres normales, pero ¿cómo conseguir sobres especiales? De 50.000, de 100.000, lo que haya en sobres promocionales Cada hat-trick es un sobre especial que podemos abrir Victoria por 5 o más goles nos da paso al bonus del footdraft Si hacemos un footdraft 191 en 3 minutos 3 minutos, perdón, podría abrir un sobre especial también Y subir de división es otro sobre especial Luego con los suscriptores hemos añadido Dos sobres especiales No solo uno, van a ser dos Por ejemplo, en el episodio anterior Hemos llegado a 6.125.000 Pues hoy tenemos dos sobres especiales Si en el próximo episodio Llegamos a 6.150.000 Que vamos a llegar porque estamos muy cerca Otros dos sobres especiales Luego a 6.175.000 Otros dos, o sea, premio con dos sobres especiales Si os suscribís al canal, cada 25.000 suscriptores Vamos a darle caña Bueno, creo que se entiende Al final es intentar abrir sobres Y ir sacando cosas Con los sobres de oro es complicado Así que he metido un poco más de caña también A los sobres especiales A ver si mejoramos así esta plantilla Bastante denigrante Que estamos tirando un poco ahí de alquileres ahora Vamos con los sobres del inicio del episodio de hoy 147.000 likes el episodio anterior Eso son 7 sobres Cada 20.000 likes es un sobre Redondeamos 7 sobres Y los sobres por los comentarios Hay más de 15.000 comentarios Redondeamos 3 sobres 10 sobres de oro Que vamos a abrir ahora ¿Y cuántos sobres promocionales? Como hemos pasado de 6.125.000 suscriptores En el último episodio Dos sobres especiales Los suscriptores son dos sobres Y tenemos de 100.000 Dos sobres de 100.000 Que vamos a abrir hoy Empezamos con los 10 sobres de 7.500 Que en principio no suele salir nada Pero algún día nos saldrá una buena bomba Lo bueno aquí es que hay pues formas físicas Contratos y demás Primer sobre Segundo sobre Tercero Cuarto El quinto chicos Atención No camina el panel Brasil Portero Tenemos a Neto del Barça Tenemos portero media 85 Menos mal que tenemos ya un porterito por aquí Venga este era el quinto Sexto Siete Ocho Tenemos ahí a Moni Ain Mario Gaspar Forma física Nueve Ari Chaduriz Y diez Vamos ahora con los dos promocionales Si hay de 100.000 Pues se abren de 100.000 Dos sobres Que tenemos 13% de touch Esto nos puede ayudar Porque aunque los jugadores no sean muy buenos Para la plantilla nos puede ir de lujo Dos sobres de 100.000 Para Back to Glory Atención eh Lógicamente Tiene que ser bueno ¡Todds! ¡Todds en Back to Glory! ¿Quién es? Bueno ¿Quién es? Carlos Eduardo 85 86 88 Buena carta para Back to Glory La química A ver Hacerle química va a estar jodido Pero a ver dentro lo que hay Para ayudarnos en la plantilla Todos En la serie de Back to Glory Al final esto también es lo bonito ¿No? Porque lo de 7.500 Era casi imposible que salieran cosas ¡Cruly Valley! Casemiro En Didi Vale Con esto sí que vamos a poder mejorar bastante la plantilla Bueno Casemiro muy lento En Didi que defiende bien en la Premier Claro Y ahora a ver ¿Por dónde tiro? Si hago Química Si no vamos por la Premier Coulibaly Liga Italiana Carlos Eduardo Es Liga Árabe Hoy arzaba el Pablo Sarabia Parolo A ver ¿Algún chetado por aquí? Tenemos a Pulisic repetido Bueno Todos En Back to Glory Y vamos con el segundo Y ya está Ya no puedo abrir más Sé que quedan cuatro ahí Pero es 100.000 Aunque veis Al final Aunque sea un sobre de 100.000 Si luego dentro no hay chetaos Tampoco nos hace mucho Marcelo Traoré Nos ha Bueno James 95 de ritmo Pero no tiene tiro Nada Este sobre no No nos ayuda mucho Bueno Y ahora que en este sobre de 100.000 Sobre todo el primero Podemos hacer Algunos cambios Bueno Ronaldo Nazario Que nos tocó Este Lo vamos a Mandar a la mierda ya Adiós Ronaldo Vale Neto chicos Lo voy a meter Me gustaría estar en directo Porque en directo Seguro que me Me ayudaréis bastante Para tema Química O tema que hacer Neto Titular Casemiro Aunque sea lento Pero nos puede dar aquí Bastante chicha De titular también Y luego ya chicos Al final tema Química Podríamos hacer una Liga Española Meter a Rafinha Veis que da más 4 Eh Meter a Koke Pero Casi que mejor Prefiero poner los buenos Sin Química Chicos nos quedaría esta plantilla Figo le quedan 7 partidos Porque es alquiler Y lo vamos a utilizar Pero No, no, no Voy a meter Ligulibala incluso O sea Nos da igual la Química De momento el equipo sin Química Hasta que nos sigan tocando Jugadores en sobres Con lo que podamos ver Por qué Liga tirar De momento voy a poner un poquito Lo más potable que tengo Y a luchar con estos guerreros Fijaros que tengo a Uba Que le quedan los 3 partidos De hoy Y los delanteros Que tengo aquí Bueno El mejor es a Duri Luego tenemos a Depay Lo puedo poner de delantero Y poco más Vamos con los 3 partidos De hoy Me queda solo uno Para ir a la primera división A ver en qué división nos ponen Con esta plantilla Va a estar difícil Pero lo vamos a intentar Bueno De lateral izquierdo En vez de a Sergi Roberto Puedo poner aquí a Nachito Al Valladolid Que por lo menos Tiene más ritmo Vale Pues primer rival En los rivales También tenemos sobres Si tiene icono Tiene icono Vale Pues por icono Aquí tenemos un sobre ya Tenemos en el contador Un sobre Porque lleva iconos Si llevara algún Totti Sería otro sobre Y si llevara a Ben Yeder Otro sobre Podemos ganar hasta 3 sobres A ver qué podemos hacer Contra plantillas de icono Chicos Con esta mierda Que bien Figo Figo Memphis Ah No Memphis Memphis Que parada Oye Que asco Tío Vamos Pero tío Que bueno Oye Oye De verdad Este juego Me odia a mi Tío Me voy a meter dentro De la portería Para marcar Tío Si no Lo marco Si no Lo marco Menos mal Que no me ha marcado Ya En el descuento Me hubiera puesto A llorar Increíble No 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 ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Qué atracos Es el juego más injusto Que he jugado yo en mi vida Un mal remate de cabeza En un corner con el tiempo cumplido Se convierte en gol En la única vez Que ha llegado a portería Es demencial Pues nada Pita al final Pita al final Es increíble chicos De verdad Pero bueno, tío Madre mía La persona que me está ganando ahora mismo La persona que me está ganando ahora mismo Es que, es que, es que Tienes unos problemas, macho Pero tío, ¿qué pasa? Aquí la tiro fuera, no la paro ni el portero Madre mía, chavales Madre mía ¡Vamos! Joder, ya está bien Ponemos un sobre en el contador más Ya llevamos dos Madre mía, tío, es increíble Este juego, es que es lo más injusto Que he jugado en mi vida No, 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 eh, no Tonterías no ¡Vamos, Toch! ¿Qué haces? Oye, ¿yo tengo mal el mando o es que son Cojísimos? Es un Toch, tío Es que tiene ochenta y pico de tiro el Toch este No, el juego le está empujando a marcar El juego le está empujando a marcar Vámonos ¡Le está empujando a marcar! ¡Es que el juego le empuja a marcar a él! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Venga, hombre, tío! ¿Cómo no ganamos a este pavo? Pues sumamos un sobre más Por el empate Por haber empatado es un sobre Tres sobres en total que vamos a abrir ahora A ver, posicionamiento Hemos perdido un partido Bueno, por lo menos solo hemos perdido un partido Nos ponen en sexta, no está mal Así en sexta no estamos en plan Rollo cuarta, tercera, que es más chungo Venga, vamos a abrir tres sobres del partido Uno, dos Y tres Y venga, vamos con otro sobre especial Porque hemos subido a la división número seis Nuestra primera división Cuando subamos a quinta Habrá otro sobre especial Ya sabéis que así van las normas Hay que meter FIFA Points Estos sobres son los más importantes En los sobres de oro está bien Porque viene en contrato, forma física Que también está bien Pero aquí es donde mejoramos la plantilla El once y todo Vamos a ver qué nos sale, chicos Un touch ¡Caminante! ¡Fastulori! ¡Caminante! Portero Tenemos a Lloris Vale Tenemos a Lloris Ya tenemos un portero Que puede salvarnos un poquito más Aunque Neto no estaba mal Primer caminante Aparte del touch En la serie de Pack to Glory Y a ver ahora dentro del sobre ¿Quién nos puede ayudar esto? William José ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poco nos ayudas! ¡Qué poco nos ayudas! Madison de la Premier Maguire Ritmo 50 Pues tenemos a Lloris de portero Jorge Molina Raúl García Calu Calero Izquierdo Pastore ¡Ay, qué sobre! No nos viene muy bien este sobre Bueno, chicos Actualizamos el portero Vamos a poner a Lloris Del Tottenham Nos va a dar más media Ahí con Van Dijk Más química Y vamos a poner el segundo partido Segundo rival del episodio de hoy Tiene Icono Y no tiene ni Van Yedder Ni Totis Entonces Un sobre que ponemos en el contador Ya 190 Es que miras las plantillas Comparadas con la mía, tío ¡Qué bien, Auba! ¡Dale, Auba Millán! ¡Un sobrecito más, chicos! Ya llevamos dos Auba Millán Habría que ir a por el hat-trick Bueno, no te vengas arriba, Mario Que tiene el rival Un equipo increíble Soy una persona muy inteligente Me invento esta serie Cuando todo el mundo ya va con equipazos Vamos, vamos Segundo de Auba Millán Estamos a uno del hat-trick Estamos a uno del hat-trick Otro sobre más por gol Esto pinta muy bien, ¿eh? Ojo al regalo Vamos, Auba por el hat-trick ¡Auba! ¡Gol! Hat-trick Sobre por el gol Y sobre especial por el hat-trick Auba Millán, chicos Cuatro sobres Y un sobre especial Impresionante ¡Se va Memphis! ¡Se va Memphis! ¡Qué parada! ¡Buena! ¡Hay portero! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cómo fallamos! ¡Bien Figo! ¡Golito de Figo! ¡Un sobre más! Y atención Tirada de cable Serían dos sobres Chicos Dos sobres más Aparte del gol de Figo Tirada de cable Así que hemos sacado Siete sobres de oro Y uno especial O sea, espectacular Mirad el equipo que llevaba Y le metemos 4-0 Los primeros puntos De la clasificación Para FUT Champions Hay 50 Aquí en sexta división Iremos poquito a poco Pues subiendo la valoración Y claro Aquí luego podemos tener recompensas De division rivals Cada jueves Por lo menos ¡Ay! Chicos ¿Esto qué es? Y espérate Porque aquí tenemos chicha Bueno, bueno, bueno De Mariano Hemos hecho una cosa ya Y espérate Que con el jugador Que nos ha tocado No nos acabamos haciendo A Romariño Romariño delantero Sería top Para nuestra plantilla Fijaros Tengo que marcar En tres partidos distintos De Raivas No he marcado con él todavía Y dar cuatro asistencias Marca y asiste En cuatro victorias Bueno Este lo tenemos fácil Ya llevamos una victoria Vale Voy a abrir Todos los sobres de objetivos Más los siete sobres De aquí Si toca algo lo veréis Y si no Pues nos vamos ahora Directamente con los especiales El tercero De los siete sobres de oro Es panel Es belga Nah, company Bueno, ya ha abierto Los siete de oro Solo ha salido un company Ahí de panel Y ahora vamos Con los dos especiales Y justo quedan dos Si luego conseguimos más Tendrían que ser ya De 45.000 Vamos a abrir El del hat-trick de Aguameyang Y el de haber subido A quinta división Vamos a ver Que llevamos un touch Estaría bonito otro Se va a abrir ¡No! ¡Ni panel! ¡Ni panel! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! Me acaban de hacer Pedrito, tío Increíble robo Coates Enkulu Bueno, Bailey Se puede utilizar ahí De central Pero el robo El robo ha sido Nah, el robo ha sido increíble Y vamos con el otro Venga El de haber subido división El del hat-trick de Aguameyang Menuda mierda Y ahora por haber subido A quinta Tenemos ¡Camina, chicos! ¡Puede ser Modric! ¡Ah! Rakitic ¡Ahí está! Por del Barcelona Que en el FIFA No tiene ritmo No tiene defensa No tiene físico No acaba de convencer Vamos a ver dentro Con Rakitic ¡Viene un Sancho! O sea, el que tenemos cedido No hace falta Lo Celso Gené Gené Central de la Liga Keita Del Liverpool Tielemans O sea, para Premier Nos ha tocado bastantes cositas Y luego Habert Repetido Van Dijk Se nos ha ido ya A la mierda Así que Van Dijk Muchas gracias por tu servicio Si me tiras Rakitic Aquí de titular Tendríamos más química Pero es que Rakitic De momento A lo mejor incluso Por Casemiro A ver que Casemiro Por lo menos defiende Y tiene más físico Venga, vamos a meter a Bailey Y ya está Vamos a por el tercer partido Último partido Ciudad Aubameyang Vamos a ver el rival Que tiene Tiene icono Eso nos da Sí, tiene solo icono No tiene totis Vale, pues un sobre Que llevamos ya, chicos Por esos iconos Pues deberíamos marcar Con el Con el brasileño De la Liga Árabe Para hacer a Romariño, tío Ah, que se llama Osquitar el rival Que se llama Osquitar Que el rival es español Madre mía, Osquitar Bien, portero Carlos Eduard Escojísimo No Drogba Koulibaly Le metió un cuerpo Joder, Osquitar, tío Madre mía, Osquitar Como si fuera la final De la Champions Esto Dolazo de Rivaldo Nada Estoy jugando muy mal Vamos No No te voy a haber tirado Chicos Vamos Ay No entra ni una Vamos Memphis Ay, chicos De verdad Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué pasa Nada, tío Que no hay manera Estoy gafado, chicos Estoy gafado, eh El chaval tiene que ir ganando Está claro Porque está jugando mejor Está teniendo más ocasiones que yo Pero es que a mí no me entra ni una Ya que un centro Y venga, gol Vamos, hombre Vamos Venga Otro sobre Al final Aunque perdamos no pasa nada Porque está claro que vamos a perder Pero si conseguimos sobre Pues mira Joder, macho Chavales Jugar Jugar en el centro del campo Con Casemiro Y Andidi Normales Es que puedes tener un mal equipo Pero puedes tener un equipo meta Un equipo normal de la Premier Pero es que esto es una mierda Vamos, hombre Penalti Es que el partido no es de 5-1 Podríamos haber metido bastantes más goles, tío A ver Si marcamos este Y me lo para, tío Es increíble Digo, voy a mirar para la izquierda Y luego lo tiro para la derecha Debería haber esperado Y haber señalado primero en el centro Pero bueno, da igual También me para el penalti, chicos Es que yo no De verdad De cara a puerta Yo no sé Hay veces que es imposible marcar Bueno, pues nada Dos sobres de oro Y uno de plata Por haber perdido el partido Al final hemos tirado casi lo mismo a puerta Pero madre mía El centro del campo es un desastre A ver si nos toca algo un poco más decente El sobre de objetivos Que me han dado ¡Es caminante! El sobre de objetivos ¡Claro! ¡Hay otro portero! ¡Ay, no es so black, chicos! ¡Handanovic! Bueno Si tenemos Liga Italiana Pues ya tenemos un portero Si tenemos la Premier Ya tenemos a Lloris Si tenemos la Liga Ya tenemos a Neto Vamos teniendo portero Es interferible Me lo acaban de dar aquí Mira, y great Primer sobre de oro Segundo sobre de oro Del partido de hoy Y... Y no camina Es panel Vamos a ver que panel es Alemán MC Tenemos a... Kedira De la Liga Italiana 59 de ritmo Es que así no avanzo, tío Y este ha sido el sobre de plata Por perder Pero nos han dado Una forma física Pues problemas para el siguiente episodio Porque... ¡Adiós, Aubameyang! A ver ahora a quién pongo Si pongo a Depay Me lo ponéis ahí en los comentarios Pero... Claro Ahora los delanteros que tenemos ¡Ay, qué mala pinta tienen estos chicos! A ver qué hacemos Si queréis que haga química Meto a Handanovic con... Con Kulibaly Eh... La plantilla Bueno, en fin Si os suscribís Ayudáis para abrir sobres promocionales Y dejad like Comentarios también Para seguir abriendo sobres Dejad en los comentarios también Normas Que queráis que añadamos Y nada Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.